¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡No me lo vuelvo a poner! ¡Yo no voy a la cartera del diablo! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Ha llegado el momento de dar cuentas en el juicio final! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!